¿Qué es el maestro Aquiles Córdoba Morán? De reflexión y de pluma. Él es calámico también. No cualquiera de los grandes líderes que hemos tenido en nuestro país, porque mentiríamos si dijéramos que no ha habido cuadros importantes. El maestro Aquiles nos recuerda mucho a Vicente Lombardo Toledano, que fue un hombre activo, fue un hombre de pensamiento y fue un hombre también de pluma y de cultura. A lo mejor no es casual que ambos sean poblanos, que tengan el mismo gentilicio, la misma oriundez. Pero el hecho concreto es que hoy tenemos esta oportunidad de conversar sobre temas muy amplios, temas acuciantes en medio de una crisis mundial y que, lógicamente, le está pegando a nuestro país. Comentaba el maestro Aquiles Córdoba Morán de esta forma global en que se ha venido presentando esta agudización de las contradicciones. Y por eso yo quisiera que retomáramos el tema, maestro, cómo nos viene afectando, por qué está jugando ese papel el capitalismo o el imperialismo, o como queramos llamarlo, el libremercadismo, a ultranza. ¿Cómo nos está afectando? Y luego pasar a una segunda parte. ¿Qué escenarios podemos prever o para cuáles debemos prepararnos? Porque si de algo nos debe servir la historia y la reflexión crítica es para tratar de pertrecharnos, de fortalecernos ante las circunstancias. Indudablemente. ¿Cómo ve usted esa situación, maestro? Bien, doctor, retomo el hilo de lo que estaba diciendo y resumo para que sea más comprensible el detallismo de mi primera intervención. ¿Qué es lo que dije yo? En síntesis, que la economía de mercado, a la que yo le llamo capitalismo, en su fase imperialista, y quiero aclarar que la palabra imperialismo, el bautizo de imperialismo, como la fase última del capital, la más desarrollada, que se caracteriza por la concentración y la centralización de la riqueza, la monopolización de la economía que finalmente llega hasta los bancos y al exagerado desarrollo del capital financiero, no es un invento ni mío, ni de la izquierda, ni de Marx, ni de Lenin. El primero que habló de imperialismo fue un economista inglés muy famoso, John A. Hobson, que fue el primero que escribió un libro sobre el imperialismo inglés y que no vaciló en decir esta fase del capital no se puede calificar más que de imperialismo. Y se caracteriza por dos cosas, dijo Hobson. Primero, porque la economía está completamente monopolizada. Esto ha producido un acelerado crecimiento de la producción de mercancías y por lo tanto la necesidad de mercados exteriores. Y ha provocado también una gran concentración del ahorro en pocas manos que ahora exigen mercados para sus inversiones. Y de aquí nace la segunda característica del imperialismo, el hambre de territorios ajenos, de mercados ajenos, porque lo impulsa la necesidad de su propia economía monopolizada, que tiene un gran excedente de mercancías y un gran excedente de dinero que tiene que colocar. De allí viene la tendencia irrefrenable del capitalismo monopolista a invadir territorios y mercados ajenos, a controlarlos a como se pueda, incluso mediante las armas. Eso lo dice Hobson, que es un economista inglés muy importante, su obra está publicada, mucha gente la ha de conocer. Yo hablo entonces de esta fase imperialista con esas características que dice Hobson. Y lo que yo estoy señalando es que de Hobson a la fecha ya pasaron más de 100 años y sin embargo seguimos en esa fase, pero ya no igual que como Hobson la conoció. Esto ha evolucionado. En la época de Hobson todavía no se veía lo que implicaba, lo que podía provocarse con el crecimiento cada vez mayor del ahorro, o sea del capital bancario, del capital en dinero que busca dónde aplicarse. Que es lo que está provocando, para mi gusto, la actual crisis del mundo. Yo lo que señalé, en síntesis repito, es que vivimos en una etapa en que el imperialismo ha entrado en una crisis muy difícil de curar. Para mi gusto, terminal. ¿Por qué? Porque el problema, el enemigo, si lo queremos poner así, de esta fase de los problemas, el generador de los problemas del capital actual es el propio capital, el capital financiero básicamente, que ha crecido desmesuradamente, que se ha concentrado demasiado en unas pocas manos y que ahora ya no saben qué hacer. Y cómo se manifiesta esto. Yo digo, las guerras, la crisis de la deuda, la crisis inmobiliaria que estalló en 2008, no son más que manifestaciones de esta situación y de los intentos cada vez más desesperados de los capitales financieros acumulados para encontrarle mercado, para encontrarle empleo a su dinero, porque como es bien sabido, capital es el dinero que se autoincrementa. Tiene para eso que prestarse o que aplicarse a producir algo para venderlo, sino el capital deja de ser capital y desaparece. Entonces, las guerras que estamos mirando, la tensión mundial que estamos mirando, los problemas económicos, la crisis económica que empezó en 2008 y que la mera verdad no ha terminado, la está provocando este exagerado desarrollo del capital financiero, principalmente en los Estados Unidos. Por eso me detuve a enumerar cuáles son los objetivos que a todas luces están provocando las guerras del Medio Oriente, las guerras del Norte de África, que no se pueden estabilizar, porque quienes deberían estabilizarlas son los que las están atizando, por intereses clarísimamente de carácter económico y también de carácter geopolítico. Así es como yo miro a la situación. Ahora, esto implica también, está claro, la necesidad de mantener un control suficiente de todos los mercados del mundo. Es decir, para hablar claro, de todos los países del mundo. El capitalismo, el imperialismo, tiene necesidad de tener libre acceso a los mercados de los países, pero para que pueda tener libre acceso a los mercados de los países, necesita que los gobiernos de los países no se le opongan, que no sean enemigos o, cuando menos, que no tengan un nacionalismo lo suficientemente hacendrado como para ponerle obstáculos a la penetración de los capitales y de las inversiones y de las mercancías de ellos. La globalización no es más que eso. La famosa economía globalizada no es más que eso. Es la exigencia de las economías poderosas, principalmente la norteamericana, para que todos los países abran plenamente sus fronteras, para que las mercancías y los capitales norteamericanos puedan ir a cualquier parte del mundo donde crean que les va a ir mejor, sin tener absolutamente ningún obstáculo. El señuelo es, tú abres tu mercado y yo abro el mío. Pero esto es totalmente un engaño, una engañifa, porque Estados Unidos abre el mercado para nosotros, pero nosotros, ¿qué le podemos vender? Lo que le podemos vender lo producen ellos mismos aquí. Y lo que nosotros producimos no tiene mucha demanda en Estados Unidos, o si la tiene, hay otros muchos países que le venden lo mismo y más barato que nosotros. De tal manera que la globalización, aunque parece muy equitativa, muy recíproca, no es así. En realidad es, abran sus fronteras, abatan sus aranceles, eliminen cualquier traba legal para que mis capitales y mis mercancías entren a los países del mundo. Que no haya taxativas, que no haya fronteras, que no haya obstáculos para la circulación de capitales y mercancías en el mundo. Si no, si las mercancías no pueden pasar, dijo alguna vez alguien, algún representante de ellos, si las mercancías y los capitales no pueden entrar, entonces entrará el ejército. Y así lo están haciendo. Ahí lo estamos mirando en el Medio Oriente. Bien, pero ahora lo que yo estoy diciendo es que esta necesidad de mantener el control del mundo empezó con la famosa política de los acuerdos de libre comercio. Entonces, está satanizada el proteccionismo, que fue en sus orígenes defendido por Estados Unidos, que fue en sus orígenes defendido por Inglaterra, por todos los países ricos de hoy. Ellos, cuando quisieron desarrollarse y crecer, lo hicieron bajo el proteccionismo. E hicieron del proteccionismo la teoría económica irrefutable y de validez universal, en el espacio y en el tiempo. Pero cuando ellos se desarrollaron y tuvieron un excedente de mercancías y de capitales que tenían que lanzar al mundo, entonces renunciaron al proteccionismo y elevaron a verdad universal el libre cambio. Y la última expresión del libre cambio son los famosos tratados de libre comercio, que no son más que una manera de legalizar el control del imperialismo sobre los países del mundo. Los tratados de libre comercio se han quedado ya limitados. Ante las necesidades, ante los problemas, ante el tamaño ya de los excedentes de los que ellos se tienen que deshacer, los tratados de libre comercio ya quedaron de alguna manera como camisas de fuerza. Y ahora los están rompiendo con nuevas formas de asociación. Ahí está el TPP famoso, que acaba de firmar Estados Unidos con 11 o 12 países más del mundo, entre los cuales está México. Que no es más que un tratado de libre comercio, pero por decirlo en buen mexicano, a lo bestia. ¿Qué es lo que hace el TPP? Le da muchas más facilidades, prácticamente todas las facilidades que quiere a los capitales norteamericanos para que entren a las economías de estos países. ¿A cambio de qué? No lo sé. Pero cualquiera cosa que nos ofrezcan, nosotros no la podemos aprovechar porque no tenemos con qué hacerla. Entonces, todos los países del TPP están sufriendo, aunque no lo quieran reconocer, prácticamente una anexión. Es decir, casi es una colonización, solo que no es una colonización militar, pero con los mismos efectos de las viejas colonizaciones militares. Aquí se va a hacer lo que yo digo. Se está negociando una especie de TPP con la Unión Europea. Decía yo hace rato que el imperialismo compite a donde quiera que puede. La Unión Europea también es un competidor de Estados Unidos. Y están tratando de firmar un TPP con Europa para lo mismo, para que Estados Unidos se pueda meter a Europa como Juan por su casa. Pero lo cito porque en una de las cláusulas, lo que están negociando con Europa es que las compañías norteamericanas y los capitales norteamericanos que se establezcan en Europa no queden sujetas a las leyes del país respectivo, sino que se creen tribunales especiales que van a conocer de los contenciosos, de los litigios entre las empresas y el gobierno de que se trate y que son los que van a decidir quién tiene la razón. La iglesia en manos de Lutero. Esto es lo que está pasando. Los Estados Unidos están ideando nuevos mecanismos para mantener abiertos los mercados de capitales y los mercados de mercancías del mundo a su favor. Para que ellos puedan salir, para que ellos puedan desfogar el exceso de capitales y el exceso de producción mercantil y su economía pueda reflotar y al mismo tiempo para que ellos conserven la hegemonía militar, económica, política sobre el mundo entero. Allí es donde entramos nosotros.